Música Llegó la madrina consentidora como siempre Música 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 Oye, y mi hija quiere llamar damas Ella quiere que Ale sea una de sus damas Acá está Ale Hermosas Hermosas, así que de ¿Qué tal me veo, chicas? Me siento bien rara Me siento diferente A mí me gustó, me siento rara, chicas Pero es bueno probar cosas diferentes Yo sé que a muchas no les va a gustar Pero bueno, mientras me guste a mí Es más que suficiente De igual el cabello vuelve a crecer Este, bueno, hermosas Pues Jessy ya se fue desde hace un buen de rato Ya no les había grabado nada Porque nos metimos a bañar Y hacer nuestro cabello Y toda la cosa Y ahorita pues ya nos vamos a la party Así que, pues así voy Llevo este outfit Es este conjuntito De tres piezas de Shein Por si les gusta Es de la colección Kimberly Loaiza Y es uno de mis favoritos Me encantó mucho, mucho, mucho Y bueno, pues este fue el maquillaje Lo mismo de todo el tiempo Mi cabello Me lo rice un poquito No me puse extensiones No me puse nada Así me lo quise dejar Así que, pues bueno Vámonos Chicas Dice mi marido Que me veo rara Que no me veo igual Y Junior también me dice Mami, te ves diferente Pero te ves bien Entonces Bueno Nada más me hice un despunte Y me hizo el fleco Y a Valeria Y a Valeria Sí le hizo Le quito Ve, para que te vean las muchachas Ay, mi Valeria Cuéntete Ella se hizo ¿Qué te hiciste, mami? Cuéntete Se cortó el cabello Y se hizo oscuritas las ¿Cómo se llama, mija? Ajá Highlights Se las hizo oscuritas Y así es como va, mija Así que Let's go Vámonos Pero es que como está apenas Después se va a ir aclarando poco a poquito Sí, la miro un poquito ¿Cómo se ve tu mamá, hija? ¿Se ve rara? Bien, muy bonita ¿Tú qué puedes decir? Soy tu madre La luz Bueno Pues vámonos, chicas Bueno, pues ya vamos aquí en camino, chicas ¿Qué, amor? ¿Frio frío? Amor ¿Cómo se ve ¿Cómo se ve tu esposita? Me la cambiaron, ¿sabes la mía? Pero bueno ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí, ya trabaja 3 de a 2 Y si matallar, ¿me damos? Me cuesta más la de hoy, la de cara de ayer No, es que sí me veo diferente, chicas Miren el cambio Es que sí me veo, chicas Sí, sí se ve la diferencia Bueno, chicas Pues ya que vamos en camino Así que ¿Y la máscara? ¿Dónde está la máscara? ¿Cuál pinta máscara? Si me vamos a morir Si me voy a morir Que se mueran todos Voy a llevar a todos Y nadie trae la máscara Sí, le voy a ir a la ver ahorita ¿A quién? A Malena ¿A casi hablar Malena? ¿Y su máscara? No La máscara Pero bueno, que estamos pura familia Sí Muy bonito Ok. Una vez más para la familia. Llegamos, chicas Llegamos del party Ya saben, hermosas, ya saben que No les grabo mucho en las fiestas Porque, bueno, no quiero ser inoportuna Pero ya llegamos a casita, hermosas Ahorita ya me voy a A Quitar mi make-up, a lavarme la cara Y ponerme la Tomarme la pastilla Ponerme la medicina que me recitó el dermatólogo ¿Qué, mi amor? A tomarnos el Es que ando, miren, chicas Así Espérame Nada más me voy a hacer mi tecito Me voy a hacer mi tecito, chicas Y ya Me voy a lavar la cara, en lo que se me Enfría En lo que me lavo la cara, se enfría un poquito y a tomármelo Pero yo ya, este Me despido aquí de ustedes Hoy les grabé muy poquito Pero da igual A ver qué hacemos mañana Si estamos nada más aquí en la casa Pues les grabo un poquito Y si salimos, pues les grabo, pues Un poquito también Así que, mis bellas Gracias, gracias por estar aquí Les quiero mucho Yo les veo en el vlog De mañana O en el siguiente ¿Ok? Ok Bye Hola, chicas ¿Cómo están, mis bellas? O algo similar Ya es otro día Dominguito Dominguito Hermosas Aquí nos andamos Bueno, ya terminé de darme una arregladilla Ay No me acostumbré todavía con Con el cabello así Pero bueno Este Terminamos de darnos una arreglada Aquí andamos acomodándonos Les cuento que hoy amaneció Haciendo frío, chicas Y me puse este Puse este outfit Muy, muy calientito Para Camuflajear el frío Chicas Que no me quiero poner algo así Como que Para tener que usar suéter No Quiero poner algo así Entonces Ya peiné a Menita Le voy a poner su moño Dile hola, muchachas Este Pues les digo Ya es domingo Vamos a ir a Vamos a ir a A Cotsco Y vamos a ir a comer Les grabo un poquito el día de hoy No hemos hecho así como que la gran cosa Qué bonita niña Yo me levanté tarde Porque pues anoche nos desvelamos Ya nada más Este Almorzamos Nos pusimos a ver unas Algo ahí en la En la tele Y ya ahorita Aquí alisándonos para irnos Así que Este Pues sí, mis bellas Así que bueno Pues miren Esto es lo que me puse Esta ropa Traigo todavía mis pantuflas Hoy te voy a poner mis botitas Porque les digo que está frío afuera Entonces Este outfit es muy calentito Porque es puro suéter Vean Es muy 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 grueso Así que es súper calentito Y bueno A ver si no me pasa el frío Chicas con esto Pero bueno Hermosas Este Bienvenidas a un nuevo día En el mismo vlog Dominguito Dominguito Siete de marzo Así que Felicidades a todos los que cumplen años El día de hoy Un beso Miren hermosas Les quería enseñar El detallito que me trajo Jessy Por mi cumpleaños Un perfume De Marc Jacobs Y Ay vean Que belleza Vean Que belleza Y huele Riquísimo Chicas Y bueno Quería mostrarles Para que vean Miren Así se llama El perfume Por si quieren saber Ok Ahí está Y huele Riquísimo Chicas Chicas Venimos aquí a Golden Corral A comer Teníamos Añales Que no veníamos Como dos años Verdad que no veníamos Desde que fue Desde el birthday A mi suegro Le encanta El Golden Corral Nos extrañamos Suegrito si vea este video Nos estamos acordando mucho de usted Por este Avenida El Golden Corral Hay que salir un FaceTime Ahorita a tu papá Aquí en su restaurante favorito No Vamos a tocar Muy hermosura Pues ya estamos aquí en Golden Corral Ya Ya fuimos a agarrar Miren se me van despegando esta pestaña Como que me entró aire Ahorita que salí Como que agarré aire Y Me empezó a lagrimiar mi ojito Y ya se me van despegando Despegando Bueno Ahorita nada más Llegando a la casa Va a ir pestañas Porque Dios mío Miren chicas Voy a comer Nachos Ya me agarré un plato de Con steak Y No Mashed potato No Stuff it Estaba bien rico Y bueno Ahora pues Me voy a deleitar estos nachitos El que no podía comer Miren Oh oh Alguien llegó enojada Les cuento Les cuento que Jimena Llegó enojada Y mi esposo ya la Ya la mandó al cuarto Está enojada Porque no le gustó La comida Chicas Y llegó bien enojada Porque quiere ir A Target Y pues No tenemos nada Que ir a hacer a Target Ya no fuimos a Costco Porque queríamos ir Primero a comer Antes de que se hiciera Más tarde Y ya pues Obviamente Costco Ya no lo alcanzamos abierto Nos cierran a las 6 Ya son las 7 Así que ya no fuimos Este Que les iba a decir Hermosas Pues ya llegamos Ahorita vamos a ver Vamos a comenzar A ver la serie De Versace Este Es la serie Que vamos a comenzar A ver Son 9 capítulos Nada más Así que vamos a ver Cuántos capítulos Nos podemos echar Hoy Y pues si Así que Pues esto fue Prácticamente Nuestro domingo Chicas Así que Nada del otro mundo Les cuento Hermosas Que ya comencé Mi tratamiento De Que me dio El dermatólogo Aún no he notado Ningún cambio Es lo mismo Bueno si Aquí Se me Me salió Un granito Pero bueno Ese ya lo traía Desde el día que fui Me andaba apenas Queriendo brotar Y ya Me Me brotó Se Hinchó poquito Y ahorita ya se está Ya se está bajando Pero Eh Si Ya Empecé el tratamiento Así que En el nombre sea de Dios Mis bellas Les digo Ahorita no he visto Ningún Ningún Cambio Ni bueno Ni malo O sea Vamos bien Bueno no tan bien Porque yo ya quiero ver Los cambios buenos Pero Al menos no sea Eh Alborotado No se ha pues Puesto peor Así que vamos a ver Que show Mis hermosas Este Pero bueno Yo las dejo hermosas Vamos a poner la serie Jimena está Anda de fastidiosa Ya mi esposo Ahorita la regañó Y ahorita si no se controla Yo creo que va a querer Una sacudita de polvo Hermosas Porque De vez en cuando A menita Si le damos Una sacudida de polvo Una nalgadita Para que se controle Porque De vez en cuando Se requiere De vez en cuando La pide a gritos Y la comida Si me preguntan La disfruté Tenía aproximadamente Yo creo que Un año y medio Que no Que no Íbamos a comer ahí Casi yo creo Dos años Chicas Desde Uh Ya no me acuerdo Cuando fue la última vez Que fuimos a festejar A mi suegro ahí Y la verdad Pues que Si lo disfruté Me comí los nachos Que ustedes vieron Me comí un pedazo De steak Y poquito Stuffing Y un poquito De papa Entonces Estuvo bueno La limonada También estuvo muy rica Y al último Me agarré poquita gelatina Y un pedacito De pie Así que eso fue Lo que Lo que yo comí Mi esposo Comió Por los días Que no había podido comer Comió mucho Que no No podía comer postre Porque se atascó Como puerca Ese si comió Dios mío Yo creo que él Hasta le salió debiendo Al buffet Porque comió más De lo que tenía Que comer Pero bueno Hermosas Ay esta cosa Ya me voy a ir a poner cómoda Me voy a poner mis pijamas Porque bueno Este Yo las veo Al ratito Mis bellas Ok Vamos a comenzar A ver esa serie Así que Al ratito las veo Acuérdense Está frío Chicas Si me escuchan Mormada Obviamente Pues me mormé Porque que pues Allí en el restaurante Estaba caliente Salimos a lo frío Y luego ya Este Entramos a la camioneta Al aire calientito Y luego ya salimos A lo frío Para entrar para acá Para la casa Y ya luego ya Este aquí Está calientito Así que Cambio de clima Chicas Amor Te vas a poner tus pijamas Para estar cómodo O así No Voy a Voy a Prendir el carro Porque Ahorita me eché Más de este Como sea Antiflice Que se bajó Ok Entonces te espero Mientras No, así Dale Así Ponla Así Ok No, lo cambia Todo Y lo cambia No ponen la pijama Para estar a su gusto Sí Bueno hermosos Nos veo ahorita Ok Chau 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 Chau